Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovame, hazme libre en tu sonrisa. En cuanto la multitud distinguió a Jesús, quedó asombrada y corrieron a saludarlo. Él les preguntó, ¿sobre qué estaban discutiendo? Uno de ellos le dijo, Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído de un espíritu mudo. Cuando se apodera de él, lo tira al suelo y le hace echar espuma por la boca. Entonces le crujen los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Generación incrédula, respondió Jesús, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo. Y ellos se lo trajeron. Jesús le preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que está así? Desde la infancia le respondió, y a menudo lo hace caer en el fuego o en el agua para matarlo. Si puedes hacer algo, te envidia de nosotros y ayúdanos. Si puedes, respondió Jesús. Todo es posible para aquel que cree. Inmediatamente el Padre del niño exclamó, Creo, ayúdame porque tengo poca fe. Al ver que llegaba más gente, Jesús increpó al espíritu impuro diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te ordeno, sal de él y no vuelvas más. El demonio gritó, sacudió violentamente al niño y salió de él, dejándolo como muerto, tanto que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano lo levantó y el niño se puso de pie. Cuando entró en la casa y quedaron solos, los discípulos le preguntaron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él le respondió, esta clase de demonios se expulsa solo con la oración. En el Evangelio de hoy, San Marcos nos cuenta la curación de un endemoniado por parte de Jesús y aparece la necesidad de la fe en este milagro, como en todos los milagros. Pero en este caso, Jesús se queja. Y Jesús empieza cuando le dice el Padre que los apóstoles no han podido, que Él les pidió que lo curen y no han podido, y Jesús se queja y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a tener que estar entre ustedes? Me gusta pensar, me da un poquito de pena pensar, que eso nos lo dice Jesús a nosotros. Que muchas veces Jesús se quejará un poco de nuestra falta de fe. Que Jesús nos dirá, ¿por qué? ¿Por qué no me creen? ¿Por qué no me creen que estoy en la Eucaristía? ¿Por qué no me creen y vienen más a misa? ¿Por qué no me creen y rezan más? ¿Por qué no me creen y por qué se preocupan? Oh generación incrédula. Y Jesús le pregunta al Padre de este chico si cree que puede hacerlo. Y el hombre este le dice una ejaculatoria que es una maravilla. Le dice, creo, pero no creo tanto. Es igual que lo que nos pasa a nosotros. Creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Me gustaría creer más. Es bueno que le digamos a nosotros a Jesús eso. Que le expresemos tantas veces nuestra falta de fe. Señor, me gustaría creerte. Me gustaría creer más cuando voy a acumular. Me gustaría creer más en la necesidad que tengo de la gracia. En buscar la gracia. En acudir a los sacramentos. En dedicar tiempo a la oración. Creo Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Ayúdame a creer más. Y cuando Jesús encuentra fe, hace milagros. Cuando Jesús ve que le creemos, hace milagros. Por eso, no nos cansemos de pedir al Señor como los apóstoles. Que nos aumente la fe. Pidámoselo también a la Virgen. Uno de los piropos más grandes dirigidos a ella es ese. Bienaventurada tú porque has creído. Bueno, que tengamos nosotros también esa ilusión. De creer más. De creer mejor. Y entonces Dios hará en nosotros y a través de nosotros más milagros. Encontraremos la presencia del Señor muchas más veces en nuestra vida. Y seremos capaces de vivir agradecidos. De vivir confiados. De vivir con esa alegría que da saber que somos hijos de Dios. Que está siempre con nosotros. Y siempre dispuesto a ayudarnos. Y siempre dispuesto a ayudarnos. Y siempre dispuesto a ayudarnos.